hola bienvenidos a mi cocina nuevamente soy gloria castro y hoy le voy a hacer otra deliciosa receta y son unos pancitos al sartén deliciosos que ya lo van a ver cómo van a quedar de riquísimo para estos pancitos tengo una taza de harina todo uso la común la de hacer pan una taza media taza de yogur este yogur es natural media taza o sea 125 gramos dos huevos a temperatura ambiente dos cucharadas de azúcar y una pizca de sal también vamos a agregar polvo de hornear media cucharada eso es lo que vamos a estar utilizando con unos poquitos ingredientes y vamos a hacer una delicia para un desayuno para media mañana media tarde bueno es una es un postre riquísimo que vamos a estar elaborando en este día para poderles hacer a ustedes otra delicia y con pocos ingredientes como ustedes lo están viendo que no necesitamos de muchas cosas sino que con poco vamos a hacer esta ricura vamos a agregar los dos huevos la sal y el azúcar vamos a mezclar muy muy bien tenemos que mezclarlo bien bien un saludo muy especial para don salvador rodríguez y su hija concepción rodríguez estas dos personas no se pierden mis vídeos y también los vídeos de de mi hija bebé navarro que él dice de que están pendientes de estas recetas que hacemos muchas bendiciones para ustedes y muchos abrazos cuando ya tengamos bien integrado todo esto pues vamos a agregar poco a poco los demás ingredientes y es el yogur ya se está viendo una textura bien bonita miren cómo está quedando esto es lo importante y los paso a paso para que nos salga muy bien cuando ya tengamos bien integrado el yogur con los demás ingredientes vamos a agregar harina poquito a poco un poquito más vamos a agregar un poquito pero un poquito de leche porque ha quedado un poco durita la mezcla y tenemos que hacerlo un poco más aguadito vamos a agregar leche voy a agregar un cuarto de taza de leche la leche puede ser puede ser leche de vaca puede ser leche de almendra o de ajonjolí de la leche que nosotros prefiramos y así ya no va a quedar otra textura diferente miren esta es la textura que necesitamos para hacer estos deliciosos pancitos ya que tenemos bien integrado todos los ingredientes los vamos a ir al sartén antes de todo vamos a poner el polvo de hornear mezclamos muy muy bien para que se integre este polvo porque este polvo debe de integrar muy bien para que no nos vaya a quedar ningún grumo en alguna partecita del pan porque si no lo vamos a sentir muy amargo vamos a ponerle fuego vamos a poner un poquito de aceite en el sartén caliente cuando ya lo tengamos bien caliente vamos a poner el aceite vamos a distribuirlo muy bien en el fondo del sartén esperamos que caliente un poquito el aceite luego vamos a ir poniendo de poquito en poquito vamos a agarrar poquitos lo vamos a hacer de la medida que nosotros queramos vamos a esperar que doren a un lado para darle vuelta Y ya van a ver ustedes qué delicia la que estoy haciendo. Bueno, vamos a darle vuelta. Ya doró a un lado. Y así es como nos van a quedar estos pancitos muy deliciosos. Ya estuvieron los pancitos. Y vean qué ricos como se ven, como han quedado. Se ven deliciosos. Y yo ya lo voy a probar para decirles cómo han quedado. Que están, ya me imagino que están deliciosos. Este es un pan simple, un pan con poquita azúcar. Pero si ustedes quieren más dulce, ya no van a poner dos cucharadas, sino que van a poner un cuarto taza de azúcar. Eso es lo que van a poner si lo quieren dulce, como cualquier pan. Miren cómo está. Bien cocidito por dentro. Y está... ¡Mmm! Rico. A ambos lados doradito. Está muy, muy, muy delicioso. Y lo he hecho así, con poquita azúcar, pensando en las personas que no consumen mucha azúcar. Por ejemplo, los diabéticos o cualquier persona que no le guste lo muy dulce. Pues, pensando en ustedes, he hecho esta receta que es, está riquísima, exquisita. La podemos acompañar, así como está, que no está muy dulce, la podemos acompañar con una mermelada. Podemos ponerle mermelada encima o le podemos poner miel de abeja. Muy riquísimo queda con miel de abeja también. Y si no, pues, simplemente con un cafecito, con una lechita o con un chocolate. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Bueno, si les ha gustado mi video, espero, manita arriba, que me lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares. Y el que aún no está suscrito, también los invito a que se suscriba a mi canal. Muchas bendiciones para todos. Abrazos y besos desde acá de mi cocina. Y hasta el próximo video, si Dios así lo permite. Bendiciones para todos.